Hermoso sentimiento Y siento que te amo como nunca yo amé Y estoy tan convencido en que jamás te dejaré La vida es la misma pero tiene más valor Ahora que la vivimos compartiendo el mismo amor Y si me marchar y conmigo te llevaré Porque siento que te amo como nunca yo amé Tú eres la que siempre en sueño describí Anhelaba encontrarte y hoy estás junto a mí Nos miramos a los ojos y pudimos descubrir Que sin antes conocernos hoy seríamos tan felices La vida es la misma pero tiene más valor Ahora que la vivimos compartiendo el mismo amor Y si me marchar y conmigo te llevaré Porque siento que te amo como nunca yo amé La vida es la misma pero tiene más valor Ahora que la vivimos compartiendo el mismo amor Y si me marchar y conmigo te llevaré Porque siento que te amo como nunca yo amé Porque siento que te amo como nunca yo amé Gracias por ver el video